El inicio de este año es complicado, no solo por los efectos de la inflación, sino porque es un año electoral, anticipó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Peniche. Va a ser un poquito complicado este año, es un año electoral también, hay recortes en el presupuesto, tanto a nivel federal y en los casos estatales, van a restringir seguramente muchos gastos y eso de alguna manera impacta. Lo que tenemos que hacer es seguir empujando que el sector turismo tenga un buen año, que nos podamos mantener en los niveles que tuvimos el año pasado o inclusive incrementarlos, para que de esa manera en el estado de Quintana Roo la derrama económica sea un poquito arriba de la media nacional. El líder empresarial anticipó que la capacitación será primordial para que el trabajador y las empresas puedan ser más competitivas y con ello elevar la productividad. Yo creo que le pega en mayor medida a la gente que deja de prepararse, de capacitarse continuamente para ir escalando dentro de las empresas mayores niveles de jerarquía y que eso también le permita tener mayores niveles de sueldo. La gente que está en el mismo nivel siempre será afectada porque hoy en día necesitamos gente que su productividad sea por arriba del promedio de la empresa, de esa manera podrán ser compensados seguramente con bonos o con beneficios que ayuden a su economía. Destacó la necesidad de impulsar y reforzar la industria turística para que Quintana Roo resienta menos la carga económica del nuevo año.